Don Rubén Darío, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Cariñosa. Cuéntenos el caso de Pipe, a los oyentes de la cola mamita. Bueno, antes que todo, un cordial saludo por parte de mi general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, que ya está al tanto de este caso. Y gracias a la excelente colaboración de mi coronel Nicolás Carmen Aristizábal, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el cual, bastante agradecido con mi Caetana Arana, comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito aquí en la ciudad de Ibagué, ya coordinamos lo de la chiva, lo de la chiva para el niño, ya tenemos la mejor chiva de Ibagué, gracias a Dios, para cuando a Pipe, Dios quiera que sea muy pronto, por parte de los médicos del Hospital Federico Lleras, nos le autoricen la salida al niño, poderle complacer con esos sueños a los cuales él con bastante gusto añora que se le cumplan, don Rubén Darío. Bueno, con autorización de la mamita que está aquí, estas son las fotos de Pipe. Muy apegado a Dios, está en el Federico Lleras Acosta, estamos con la mamita. Señora, muy buenos días, bienvenida a La Cariñosa. Muy buenos días, don Rubén Darío, ¿cómo está? Bien, Lucila. Acompañándola, cuéntenos la historia del niño. Cuando ocho años tiene Pipe, nació en el Guamo, me informan. ¿Cuál fue la historia clínica de él? ¿Cuándo lo diagnosticaron? ¿Cuándo comenzó todo? Cuéntenos la historia. Pues la historia de mi hijo empezó a los dos años, nosotros ya llevamos seis años luchando contra ese cáncer. Hace quince días le he tomado unas imágenes, unas resonancias y pues desafortunadamente la doctora me dice que nuevamente la enfermedad del niño le volvió a aparecer. Ya. ¿Le han hecho la operación en la cabecita hace cuánto? ¿Le han extirpado el tumor hace cuánto? Hace dos meses le estirparon tres tumores porque la oncóloga ya dice que es un cáncer muy agresivo porque a pesar de que ya lleva en total ocho cirugías, se le ha hecho tratamiento de radio, se le ha hecho tratamiento de quimio y la enfermedad le volvió a aparecer. Pipe muy fuerte, ¿no? Sí, sí señor. Porque desde los dos años y ocho y sigue aferrado en la vida y sigue aferrado a Dios. Hemos visto las fotografías que estamos aquí publicando. Cuéntenos, ¿de dónde le sale esa fortaleza al niño? No, es el que nos da la fortaleza a nosotros para seguir luchando hasta el último momento, hasta el final con él. Él le pide mucho a Dios, él se pega mucho a Dios y que Dios le dé la fortaleza para seguir luchando. ¿Él reza al niño? Sí, sí señor. Que amanece, le pide mucho a Dios, le da gracias a Dios por el amanecer, se acuesta y vuelve y ora y le da gracias a Dios en todo momento y le pide mucho a Dios que él pueda seguir adelante. Lucila, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo, yo tengo tres hijos. ¿Pipe es el menor o el mayor? El menor. ¿El mayor cuánto tiene? El mayor tiene 16 años, la niña tiene 10 años. ¿Y el consentido es Pipe en la casa? Correctamente, sí señor. En esta última fase de la enfermedad, ¿cuántos días llevan con Pipe en el hospital Federico Lleras? ¿Cuántos días llevan de seguido ya en esta última fase? Ya vamos para más de un mes, ya estando ahí hospitalizados. Bueno, me informan que el niño ha pedido que quiere pasear en Chiva por la ciudad de Ibagué y conocer el mar, ¿es cierto? ¿Qué otras cosas ha manifestado el niño? No, no señor, en ese momento solamente esos dos sueños que gracias a la policía metropolitana de Ibagué nos ha concedido ese gran deseo que quiere Pipe, pasear en Chiva y gracias a la señora Marisela que dio a conocer también el caso. Ya la Chiva está lista, incluso los refrigerios para 50 niños. Con amigos nuestros, intendente, ayer nos llamaron amigos y ya también prácticamente lo de los tiquetes está listo, ¿no? Las personas que nos llamaron en el día de ayer, don Eligio Alfonso Mejía y también un curador urbano de la ciudad de Ibagué. ¿Cómo va lo de Cartagena, la posibilidad del tiquete si el médico nos autoriza? Bueno, Rubén Darío y para todos los oyentes, gracias a mi coronel Carmen, nos está colaborando bastante y hay posibilidades de que la Policía Nacional pueda transportar al niño. Y Dios quiera, lo que yo siempre le he dicho a don Rubén Darío y a todos los oyentes, Dios quiera que el médico el día que le den salida a Andrés Felipe, autorice el viaje, autorice el viaje en la Chiva, el paseo en la Chiva por toda la ciudad de Ibagué y autorice el desplazamiento. Bueno, tenemos todo listo. ¿Qué es lo último que te ha dicho el médico? Pues esto, hace poco pues la doctora nos dijo que pues que desafortunadamente la enfermedad del niño ya está muy avanzada, que no hay remedio, no hay cura para la enfermedad del niño, ya habló conmigo, con mi esposo y que nos tomáramos la decisión para el niño, que por ahí en 15 días pues ya nos lo entregan porque ya pues tu cabeza y su cuerpo ya están muy avanzados en su enfermedad. Ya, ojalá podamos hacerle cumplir esos sueños al niño y que el médico nos autorice. Está listo la Chiva y también creemos que no tendremos líos con lo del Tiquete y Cartagena. ¿Listo? Listo, sí señor. No lo saludas. Bueno señor, con muchísimo gusto, yo le quiero dar las gracias. Nos informan que la edad pues no nos escucha, no tiene conocimiento y él está con su mentalidad de niño, muy positivo, pero apegado a Dios y los adultos somos los que estamos pendientes de él, ¿no? Sí, sí señor, él no sabe nada, sabe que tiene el tumor en su cabeza, pero desafortunadamente no es uno, sino son muchos que tiene en su cuerpo y pues él de la enfermedad que se le viene encima de la muerte, desafortunadamente toca decirlo así, él en ese momento no sabe nada de eso. Hay una reflexión que hicimos ayer con el intendente y que la hacemos de manera muy personal y con mucho respeto y eso es algo que nos da ese ejemplo, ¿no? Algunas personas pues se desesperan con sus problemas, con su tristeza, con su depresión, con la lucha diaria que hay que dar en este planeta y se desaniman, ¿no? Y a veces toman decisiones fatales, pero mire que Pipe con sus ocho añitos nos da un ejemplo de lo contrario, ¿no? Un ser, un alma que se aferra a la vida comenzando a vivir ocho añitos, ora mucho, espontáneo, muy alegre, con esa espontaneidad que da solamente un niño y nos invita a eso, ¿no? Apostar en la vida, porque Pipe es un campeón, ¿no? Sí, sí, señor, correctamente, junto a un campeón, es el que cada día, cada amanecer es el que nos da la fortaleza para seguir luchando con él. Desde los dos años hasta la fecha él siguió estudiando, practicaba deporte, ¿qué hacía Pipe de los dos años que le descubrieron esta enfermedad a hoy? Pipe, campeón. Él estaba estudiando y por motivos de la enfermedad le tocó dejar el estudio y pues a él le gusta montar mucho en cicla. ¿Hace cuánto no monta en cicla? Por ejemplo, ¿hace qué mes y mes larguito que está con él acá? Ya hace mes y medio, sí, señor. Ya él dice que quiere montar en cicla, pero entonces nos toca esperar más adelante. Bueno, una corporación IPS, que me escribe aquí uno de sus representantes, intendente, dice que él dona, donan todos los etiquetes del niño. Aquí le voy a pasar el contacto interno. Intendente, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para decirle a los oyentes y a su teléfono, intendente, que es un colaborador muy especial y gracias a la Policía Nacional por ayudar a esta señora y a su hijo? ¿Qué se está necesitando de afán, mi estimado intendente? Lo que me decía la señora Lucila, pues Dios quiera que ella pueda conseguir mercaditos para poderlos, hacerlos llegar allá al mismo Aguamo, Tolima, donde tiene a sus dos niños. Allá se los está cuidando un familiar, porque ya anoche llegó el padre de Pipe, esposo de la señora Lucila, para estar pendiente de él. Entonces la mayor colaboración y que las personas de buen corazón nos tengan a Felipe en sus oraciones, que es lo más importante para que Felipe pueda salir adelante. Y ante todo lo que yo le decía a don Rubén Darío, yo le agradezco a mis jefes, a mi coronel Carmen, por todos los permisos que me está suministrando para poder estar pendiente de la señora Lucila y Andrés Felipe. Hay que decir que el intendente Barragán tiene vocación de servicio y nos conectamos y nos identificamos con las personas que tienen esta vocación, que es innata. Lo que hay que contar es que el intendente iba tras otro caso de un habitante en condición de calle, para también ayudarlo cuando una vecina del sector de la Comuna 5, si no estoy mal, o del Jordán, es la que le dice, mire, está el caso de Pipe y es donde nos damos cuenta, lo identificamos y tratamos. ¿Cómo llegó el caso de Pipe, intendente? Bueno, don Rubén Darío y para todos los oyentes, yo estoy bastante agradecido con la señora Marisela, una mamita de los niños que yo tengo en la Policía Cívica de la Estación Centro, porque yo quería realizar una obra de caridad con mis niños de Policía Cívica de la Estación Centro, cerca al romboi que se encuentra, al romboi de la Campiña, ahí viniendo frente al Pedregal, que hay una persona que necesita bastante ayuda, cuando la señora Marisela me dijo, no veas, sargento, hoy mi hermana fue al hospital Federico Lleras y le contaron la historia de Felipe, entonces desde ahí, ya el día lunes, ella me lo contó el lunes en la noche y el día lunes ya madrugamos a entrevistarnos con la señora Lucila y a visitar con los niños a André Felipe y desde ahí he estado pendiente, pendiente, porque si Dios quiere vamos a sacar adelante a André Felipe y cumplir sus deseos. Bueno, entonces, quedemos en esto, intendente, ya está lista la chiva. Sí, gracias a la Policía Metropolitana de Tránsito de Bacaiba, que ya tenemos la chiva. Ya está lista la chiva, está listo los 50 refrigerios. Sí, señor. Y cuente que está listo el viaje a Cartagena del niño y la mamita, ¿vale? Dios quiera, sí, señor. Nosotros lo llevamos a coordinar y a colocarlo. Sí, por favor. Y allá en Cartagena tenemos donde hospedarlo. Con el abogado Joaquín Torres, amigo nuestro, muy conocido en Cartagena, ya se ha comunicado con nosotros, lo vamos a hospedar tres días. Si los médicos autorizan, cuente con eso tres días, ¿sí? Sí, Dios quiera. Tres días de hospedaje. Una corporación IPS ha obsequiado los tiquetes acá, son amigos nuestros, y el periodista Edu Aramaya también. Entonces, que la corporación IPS nos da los tiquetes del niño y el periodista Edu Aramaya, que aquí se comunica con nosotros, está en Medellín, mi amigo Edu, a quien saludo, el de la mamita. Entonces, ya tenemos listos los tiquetes de la mamá y del niño, por cuenta nuestra, y hospedaje allá de tres días, ¿vale? Solamente necesitamos que el médico o la doctora nos den la autorización. ¿El nombre de la persona, del médico o doctora que está a cargo del caso del niño? Ella es la oncóloga pediátrica, la doctora Patricia Montenegro. Ella fue ya la que nos dio la definitiva con el niño, ya pues dijo que por el niño no se podía hacer ya más, porque ya estuve en cáncer, ya está muy avanzado. ¿Te gustaría que damos tu teléfono al aire para las personas que te quieran saludar y darte un apoyo? ¿Lo hagan? Claro, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, regálanos el número, por favor. Se pueden contactar al 311-236-1099. 1099. Repítanelo despacio, por favor, para que los amigos en casa lo copien. Y yo invito a todos los oyentes, nuestros 500.000 jefes solidarios, a los empresarios y demás, creen la llamada Lucila, Lucila Angarita, que también nos da un ejemplo, la mamita, es el hijo menor de ella. Desde los dos años están luchando con él por la vida y pues, infortunadamente, los médicos le han comunicado esto. Ojalá operara un milagro, ¿no? Ojalá operara un milagro. Y los acompañamos. Y vuelvo a repetir esa reflexión muy personal que yo les hago a ustedes, que aquí nos toca relacionar muchos casos de suicidios, todo casi que a diario, ¿no? O personas que pronto se dejan vencer por la tristeza y la depresión. Pero seres humanos como Pipe nos dan ese ánimo que necesitamos para aferrarnos a la vida. Un pequeño de ocho añitos con esa dificultad en su salud tan grande de los dos años y con oraciones, la ayuda de su familia, de la policía, de los buenos corazones, va adelante y se sigue aferrando a la vida. Todas nuestras oraciones para él. Repíteme, por favor, tu número nuevamente, mi estimada Lucila. ¿3-11? 3-11, 2-36, 10-99. Bueno, y quedamos listos entonces, Sargento. Que usted me diga los tiquetes para cuándo. Estamos listos en Cartagena para hospedar los tres, cinco días. Los que el médico diga. Tenemos ya listos los tiquetes. Y cuente con nosotros en La Cariñosa. Muchos no busquen más tiquetes ni hospedaje para el niño. Ya nosotros los colocamos. ¿Listo, Intendente? Don Rubén Darío, muchas gracias. Muchas gracias para todos mis paisanos, para todos mis compatriotas ibaguereños, los tolimenses, colombianos que son residentes aquí en la ciudad de Ibagué. Y muchas gracias a mi Policía Nacional. Muchas gracias a mi Policía Nacional que me ha apoyado bastante. Muchísimo me ha apoyado mi Policía Nacional. Y lo esperamos por acá con otros casos donde podamos ser útiles, mi estimado Intendente. Dios quiera, sí, señor. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Bueno, gracias al Intendente Dagoberto Barragán y muchas gracias a la madre de familia. Que hay que decir, hay que decirlo, ahora nos la trajo la policía porque ella amanece todos los días en el hospital, ¿no? La damita se queda todos los días en el hospital con el niño y sacó estos minutos para venir a atender a La Cariñosa. A Lucila Angarita. Lucila, un abrazo. Siempre bienvenida. Mucha fortaleza. Cuente con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga por esta oportunidad y para que las personas escucharan en el caso de mi hijo. Y le quiero dar gracias al Sargento Barragán que también hizo posible la venida acá. Con muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bueno, están listos los tiquetes, el tuyo y el del niño. Y los hospedajes allá para que hagan por cuenta nuestra y nuestros oyentes y colaboradores. Necesitamos solamente que nos digas la autorización de la doctora, la doctora Patricia Montenegro y con mucho gusto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y el teléfono de ella para que la llamen. Para que la llamen una voz de aliento, una ayuda, un consejo, un espaldarazo ciudadano, de voz de solidaridad, un mensaje de texto. 311-236-1099. 311-236-1099. Es la mamita y su hijo Felipe que se aferran y luchan por la vida. 646, noticias populares. Primera noticia de la mañana. Voy con el resumen y el confidencial. 6-46. Oye, ¿sabes que del colegio nos van a llevar al parque temático Omaira Sánchez? Qué bueno, ¿y en dónde qué? ¿Qué se trata? Queda en el casco urbano de Armero Guayabal, donde exploraremos el mundo vulcanológico y un recorrido pedagógico que nos enseñará el antes, el durante y el después de lo ocurrido en Armero. Entonces, ¡nos vamos de tour! Experimenta también en familia con Confenalco, la cultura, el deporte y la diversión en el parque temático Omaira Sánchez. Ingreso desde 2.500 pesos para afiliados categorías A. Abierto de jueves a domingo incluyendo festivos. Informes al 316-693-1454. Vigilado supersubsidio. La cariñosa. Es hora de comprar en Panty Jeans. Carrera tercera con calle 16. 6-46. En marzo, la palabra mujer es más que amor, pasión, moda. Panty Jeans, en el mes de la mujer, te regala una expresiva sonrisa con los maxidescuentos. Prendas para ti hasta con el 50% menos. Ven a descubrir tu mundo con los maxidescuentos en ropa y calzado. Panty Jeans, carrera tercera calle 16 esquina para darte mucho más. Maxidescuentos este fin de semana. Panty Jeans. La cariñosa. Ya estamos aquí. Mundial de adornos, insumos para la confección. Encuentra cintas, encajes, botones y más. Calle 16, número 472, centro Ibagué. La cariñosa. Oye, ¿sabes que del colegio nos van a llevar al parque temático Omaira Sánchez? Qué bueno, ¿y en dónde qué? ¿Qué se trata? Queda en el casco urbano de Armero Guayabal, donde exploraremos el mundo vulcanológico y un recorrido pedagógico que nos enseñará el antes, el durante y el después de lo ocurrido en Armero. Entonces, ¡nos vamos de tour! Experimenta también en familia con Confenalco, la cultura, el deporte y la diversión en el parque temático Omaira Sánchez. Ingreso desde 2.500 pesos para afiliados categorías A. Abierto de jueves a domingo incluyendo festivos. Informes al 316-693-1454. Vigilado supersubsidio. La cariñosa. La cariñosa. 6.48. Un abrazo a mi amigo también, Johnny Bolívar, que me ha escrito Johnny para ayudar a la señora. Me esquiden acá, Rubén. ¿A quién le podemos dar una ayuda? A la señora, a la mamita. Al 311-236-1099. Llámela que acaba de prender el celular, lo tenía apagado por la entrevista. 311-236-1099. La mamita de Pipe. 6.48 con Mercacentro, el resumen nacional de noticias. Otro atentado contra el oleoducto trasandino, esta vez en Mayama, Nariño, en la zona y derrame de crudo y gigantesco incendio. Lejas rotas y estragos por Fuerte Vendaval en el sur de Bogotá, al menos 70 viviendas afectadas. Otro atraco masivo a un restaurante del norte de Bogotá, al menos 10 personas atracadas. El drama de estudiar en la zona de frontera en Cúcuta. Cientos de estudiantes deben cruzar por trochas cada día para ir a clases. Desplazamiento en Nariño por combates entre grupos armados. Al menos 120 personas buscaron refugio en Ecuador. Con estas cartas, la DEA y la Fiscalía solicitó la entrega de 500 mil dólares en el caso de posible soborno, que terminó con cinco capturados, entre ellos el fiscal de la JEP. Tras en la audiencia sobre el uso del glifosato hoy en la corte, tenemos invitados en directo. Noticias RCN en las regiones. Jessica de la Peña atiende las denuncias y las historias de la comunidad en Cartagena. Sigue la alerta por la calidad del aire en Medellín y Bucaramanga. En minutos, experto explica la afectación en la salud. Tras 12 horas de detención, Chavismo liberó a periodistas estadounidenses. En los próximos minutos serán deportados. Intensa polémica por la propuesta de cancelación de la Liga de Fútbol Femenino en Colombia. Palmeiras hizo su carnaval en el Metropolitano. Derrotó al Junior en el inicio de la Copa Libertadores. Dos grandes se despidieron de la Liga de Campeones. PSG y Roma fueron eliminados por Manchester United y Porto en octavos de final. La mayor cantidad de precios rebajados. Solo en Mercacentro. Ven, no te pierdas el Precio Loco. Precio Loco. Únicamente del 28 de febrero al 11 de marzo en todos nuestros puntos Mercacentro. También en Espinal. Precio Loco. Precio Loco te espera. Mercacentro, el centro de la economía. Mercacentro. Calidad, variedad y economía. La cariñosa. Ahora, el confidencial político. A nombre de Aguardín Tenéctar. Aguardín Tenéctar. Aguardín Tenéctar. Aguardín Tenéctar. 6.51. Oído. 15.700 millones le serán devueltos a los usuarios.